Chicos, estoy aquí descifrando un mensaje de Fede Villevani, ¿vale? Me ha dicho H4 que lo descifre yo gracias a mi programa Hackerbase, este programa que tengo aquí. Chicos, pues se está descifrando. En unos 5 minutos estará listo. Tenéis que quedaros hasta el final del vídeo porque vamos a descifrar el mensaje. A ver qué dice, chicos. Aquí lo estoy haciendo. ¡Luke! ¡Luke! También quiere ayudarme a descifrar el mensaje. Estoy aquí, chicos. 5 minutos. Es que no voy a tardar más. Por eso quiero que estéis hasta el final del vídeo para verlo, ¿vale? Laura, al final del vídeo vemos el mensaje. Es de Fede. Seguro que es como que le pedimos ayuda. A ver. ¿Ves? Se está descargando. Descargando datos confidenciales. Vale, perfecto. Pues entonces, ¿cuánto dices que tarda? Puede tardar 5 minutos. No más. No más. Bueno, es casi casi al final del vídeo. Así que los chicos que no se vayan y que nos esperen. Es un mensaje relacionado con Fede y Alfa. Dios mío. Laura, pues ya está. Quiero verlo ya. Porque nos tiene que ayudar, Laura. Nos están pasando unas cosas demasiado raras. Ya lo sé, H4. Esto es muy peligroso. Luke no quiere separarse de mí. ¿Por qué? Porque los perros huelen eso. Es verdad. No sé si lo sabéis, pero los perros huelen cuando hay cosas paranormales. Lo notan. Tienen un sentido diferente a nosotros. Tienen un sexto sentido, Laura. Es el mismo sexto sentido como cuando ellos saben que va a venir una catástrofe. A lo mejor un tornado gigante o un maremoto. Ellos lo sienten antes. Pues a Luke le pasa lo mismo. Está sintiendo algo malo. Algo se avecina, Laura. Vale, ahí sigue cargando, ¿vale? Por favor, esperad hasta el último momento porque se va a descargar y vamos a ver el mensaje. Lo que dice Fede. Lo vamos a poder ver. Tengo muchas ganas de escucharlo, Laura, porque le pedí, ya sabes que con el WhatsApp, como lo tenemos y hablamos normalmente, le dije que me ayudara, pero parece que tardó en leerlo. Y ahora sí, parece que lo ha leído. Menos mal que está llegando. Claro, como está ahora mismo. ¿Dónde está? En México creo que está, ¿no? Creo que es cierto. En México o en Uruguay. Está por ahí. Entonces, desde allí hasta aquí pues tarda mucho. Además, son mensajes cifrados que tienen que pasar por mucha seguridad, chicos. Por eso no nos llega el instante. Tenemos que esperar hasta poder leerlo. Vaya a ser que lo intercepte algún payaso o algo. Exacto, por eso son confidenciales. Su propio nombre lo dice. Datos confidenciales. Confidencial, sí, lo ponéis. Descargando datos confidenciales, exactamente, chicos. Así que, Laura, mucho cuidado ahora porque los encapuchados también podrían estar escuchando cualquier cosa que estemos diciendo. Ahora, mirad, vení. Ahora lo bueno es que es de día, ¿vale? Pero hay una tormenta. Sí, es de día pero como si fuera de noche porque con la tormenta que hay... No para de llover. Es complicado, chicos. Ahora podemos salir a la calle. Tenemos que estar aquí dentro. Ya sabes que los encapuchados cuando mejor se mueven, digamos, cuando mejor hacen las cosas es cuando está muy oscuro. Y estando el día así es lo mismo casi como si fuera de noche. Sí, H4. Hay que tener mucho cuidado. Laura, hay que buscar. Ya sabes que el otro día estuvimos buscando entradas de los encapuchados, ¿no? Sí, H4. Pues no sabemos por dónde están entrando pero tenemos que descubrirlo. Vení. Yo aquí encontré algo. ¿Qué encontraste? ¿Y ese mensaje? ¿Sabes algo de esto? No tengo ni idea pero mejor que no lo toques, Laura. Déjalo ahí porque además está el mensaje que... El otro día no estaba. No tengo ni idea, Laura, pero déjalo ahí y no lo toques porque encima está en esta máscara. A lo mejor le ha puesto H20. Habrá que preguntarle. Sí, puede ser. H4 lo que sí. ¡Uh! Te caes. Lo que sí que hay que dejar claro es que no hay luz. La única luz que funciona es esa de ahí. ¿Vale? Sí. Y yo estoy intentando utilizar pues la luz que tengo aquí, ¿vale? Claro, tú en el ordenador tienes, en el PC porque tienes un sistema de esto de... Pero muchas personas dirán, pero vamos a ver, ¿cómo que no tienes luz y tienes el ordenador encendido? No, porque yo tengo un sistema especial para cuando hay estos problemas, cortes de luz, lo que hago es un almacenamiento de electricidad. A ver... Una batería, vaya. Mira. Un SAI. Eso de ahí. Ahí está. Entonces, gracias a eso, mi ordenador, que es algo muy importante, tiene electricidad. O sea, que si se va la luz, el ordenador nunca se para. Y esto va conectado al ordenador, por eso tiene electricidad también. Es lo único que tengo, lo demás no funciona. Lo que pasa es que por tiempo limitado, esperemos que vuelva rápido porque si no... Exacto, chicos, eso tiene una duración, una batería y no funciona siempre. Entonces, ¿espero H4? ¿Qué? Que le dé tiempo. A descargarse. Hombre, tiene que dar tiempo a eso. Es que si sabes lo que pasa, que si se va la luz, cuando se está descargando, el archivo se queda corrupto y ya no se puede leer. ¿Y ahora qué? Esperemos que dé tiempo. Yo creo que a esto le queda todavía unos, yo qué sé, unos 4 o 5 minutos. Y yo creo que a esto le queda todavía eso, unos 3 o 4 minutos. Esperemos, viene justo, justo, Laura. Lo que no quiero es pasar la noche otra vez a oscuras, H4 no quiero. Laura, tenemos que arreglar como sea la luz. Es que han tenido que cortar algún cable o algo. ¿Sabes lo que me enteré, H4? ¿Qué? Los chicos en comentarios me ponen, pues lo que está pasando, yo le pido ayuda, le digo que me digan sus teorías, que me explique bien qué está pasando, porque es que esto me pilla a mí un poco, pues, de nuevas. Claro. Entonces me han dicho que Alfa mató al payaso Azazel. No me digas. Sí. Alfa lo mató, no lo sabía, yo pensaba que eran amigos. No, pues no. Alfa, según me han dicho, le mató. Pero espérate, Laura, vamos a pensar las cosas. Alfa es un payaso o es un ex payaso. Antes era payaso y después se convirtió en demonio. Es que eso no lo entiendo yo. Tiene como una apariencia, ¿vale? Sí. Si lo vemos aquí, mirad. ¿Ves? Tiene una apariencia H4 entre payaso y entre demonio, ¿no? Ah, claro, es que es un payaso que se ha convertido en demonio. Mirad, las características de un demonio son los cuernos de cabra, porque no sé por qué al demonio se le relaciona con una cabra, ¿vale? Sí, de siempre. Y esto es una característica muy grande. Sí. Luego tenemos estos rasgos, esta nariz roja que... Eso es de payaso. Va payaso, pero estos dientes son de demonio y esos ojos. Sí, 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 sí. Y las orejas, mira. Mira. De demonio total. Es un demonio, tiene todos los rasgos de demonio, ¿vale? Menos algunos pequeños detalles en la cara que dan a parecer que es un payaso. Y después el cuerpo, Laura, mira. Es como muy fuerte. Es un demonio fuerte. Claro, los demonios son poderosos, H4. Este payaso tiene mucha fuerza, no sé cómo consigue. A lo mejor cuando elimina a un payaso tiene más fuerza todavía. Puede ser. H4 yo creo que se ha convertido en el mayor mal de los payasos, ese de ahí. El payaso alfa. Es el más peligroso de todos. Laura, y por lo que los chicos están diciendo en los comentarios, ¿recuerdas que te dije que estaban todas las lápidas de los payasos en casa F de Villavani? Sí. Pues parece ser que han vuelto a salir otras, como otras versiones o algo. Es lo que me intentaron explicar los chicos en los comentarios. ¿Sí? Es como que hay otras versiones diferentes. ¿Pero cómo? No sé, como si hubieran renacido de alguna manera. Lo que te digo, H4, el espíritu que no se muere. Son sus espíritus, claro. Si no muere, hay que para matar a un payaso no es tan fácil, H4. No es tan sencillo, claro. Es lo que yo veo, que no es muy sencillo matar a un payaso. Laura necesita... Esa es una tarea complicada, chicos. Seguramente que Fede nos lo iba a explicar. Estoy ansioso porque llegue el mensaje. ¿Cuánto tiempo queda? H4 ya. Mira. Está casi descargado, ¿no? Eh, se ha parado, Laura. Ha desaparecido. A ver. No me digas. Acceso denegado, ¿qué has hecho? No, espera. ¡Acceso cotorizado! H4, el mensaje, aquí está. H4, tengan mucho cuidado. Los encapuchados están atacando a los youtubers y creo que van hacia su casa. He hablado con Laurita Mantes y está intentando colocar las mismas cámaras que tengo aquí en mi casa para más seguridad. Mucho cuidado porque los encapuchados del payaso Alfa suelen entrar por pasadizos secretos a las casas y podrían estar en los sótanos. Creo que están entrando a su casa H4. Debería de ayudarlos con mi laptop. Debería de ayudarlos con mi cooperación. No, no. ¿Debería de ayudarlos con mi familia? ¡Bar挑 поговорスト!